China lanzó este 15 de octubre al espacio dos satélites gemelos Beidou-3 con un moderno sistema de posicionamiento global. Desde el centro de lanzamiento de Shishan, en la provincia de Sichuan, en el suroeste del país, informó la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial. Los satélites, que entraron en la órbita programada después de volar por más de tres horas, funcionarán junto con otros 14 satélites Beidou-3 ya colocados en órbita. Después de que pasen una serie de pruebas, China planea tener 18 satélites Beidou-3 antes de que termine 2018 y 30 aparatos hasta que termine 2020. Beidou es un sistema global de navegación que competirá con el sistema estadounidense GPS y con el ruso GLONASS. En los últimos cinco años, el sistema ha ayudado en el rescate de más de 10.000 pescadores, pues más de 40.000 barcos de pesca y unos 4.8 millones de vehículos comerciales están equipados con el Beidou en China. Más de 300 millones de celulares, el 40% del total de los teléfonos inteligentes de China, pueden conectarse al sistema Beidou, que ya cubre más de 50 países con una población de más de 3.000 millones de habitantes. Notimex.